Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Accesible a esta palabra, a esta administración, es porque Dios así lo quiso. Así que en ese nombre poderoso, en esa palabra, yo te bendigo en este día a ti, a tu casa, y pido que el Señor generoso y bueno, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que a través de la administración tu corazón sea tocado, se despierte todo lo espiritual en ti, y hoy sea un día donde se manifieste la gloria de Dios para contigo y para con tu casa. Y mucho más es el deseo de Dios y el nuestro. Que Dios te bendiga, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 19, dice aquí. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dios, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No dijo eso el Señor? Leó otra vez el 5, y dijo, por esto, dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dijo el Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dice así, Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ojalá que todos seamos capaces de recibir esto. Amén. Esto es muy importante, mis hermanos, esta palabra. Muy bien. Posiblemente este mensaje debió de ser predicado los martes, que estamos predicando hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No todos ustedes vienen a los martes acá, pero espero que ustedes de una u otra manera hayan recibido la palabra de los martes, porque tiene mucha relación esto. Para aquellos hermanos que han estado aquí los martes por meses, escuchando estos mensajes, la introducción va a ser algo muy conocido para ustedes. Noten ustedes acá que los fariseos quisieron tentar a Jesús. ¿Cuántos saben que el que tienta es el diablo? Si ustedes leen a Mateo 4.1, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no tienta a nadie, que tienta es el diablo. Así que fíjense que cada vez que los fariseos se acercaban a Jesús, era con una, tenían siempre una malicia, tratar de hacerlo caer en alguna trampa, en alguna palabra, para después acusarlo. Y en esta ocasión hicieron lo mismo también. Vinieron a Jesús a hablar acerca del divorcio. Entonces, le preguntan a Jesús que si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y entonces le citan, le hacen alusión a Deuteronomio 24.1 adelante donde Moisés habla de esto. Con el propósito, como dice ahí, de tentar a Jesús. El Señor, entonces, yo bendigo a Dios porque el Señor contestó a ellos y contestando a ellos, nos bendijo a todos nosotros para siempre. Porque la verdad que debido a la intención que tenían ellos en sus corazones, no eran dignos de que el Señor les salvara estas palabras. Pero el Señor sabía que no solamente estaba respondiendo a ellos en el presente, sino que estaba instruyendo a su iglesia para la posteridad. Y hoy hemos sido muy bendecidos por esta bendita palabra. Fíjense ustedes, Jesús vino a revelar a Dios, a revelar al Padre. Y Él mismo dijo, profetas y reyes quisieron ver y oír las cosas que ustedes ven y escuchan. Alégrense de que ustedes están mirando estas cosas. Porque Jesús vino a traernos el reino de Dios, vino a revelarnos al Padre. Y vino también a hablarnos de la nueva dispensación de la gracia. Y vino a explicarnos la ley y los profetas en su esencia y en su espíritu. Jesús, para responder a ellos, los lleva al principio. Y fíjense ustedes, para que podamos seguir el contexto. Dice el versículo 13. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Noten ustedes lo que hizo el Señor. El Señor los lleva al principio, al Génesis. Donde está el diseño original de Dios. Y le cita al Génesis. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y ya se alusió a que Dios tenía el propósito. De hacer los sexos. Varón y hembra. No varón y varón. O hembra, hembra. Sino varón y hembra. Porque tenía un propósito en su creación. Muy bien. En ese diseño de Dios, que Dios con tanto énfasis y abundancia de palabras nos ha hablado por meses acerca de estos mensajes. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor no es. Que en ese mensaje, como dice la Biblia, de ahí pende toda la ley y los profetas. Es la esencia misma de toda la escritura. Por eso, por eso Dios le dice a Israel, oye Israel, el mandamiento es oye, presta oído Israel. Te estoy revelando quién soy yo. Te estoy revelando la eternidad. Te estoy revelando mis secretos de cómo yo obro, cómo yo soy, cómo yo me manifiesto. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese mandamiento tan reiterado, tan enfatizado. Y que los judíos veneran tanto. Pero creo que entienden las letras, pero no el espíritu de esta palabra. Dios nos ha explicado, nos ha dicho. Que en ese versículo se encierra no solamente toda la ley y los profetas. Sino todo lo que es Dios. Dios está revelando a Él mismo. Entonces, este versículo, este mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Revela que Dios hizo todas las cosas tomándose a sí mismo. Todas las cosas que existen, que fueron creadas, tanto en lo visible como en lo invisible. Todas esas cosas fueron, tienen la imagen de Aquel que las creó. O sea, de Dios. La Biblia dice, comienza el Génesis diciendo que Dios hizo al hombre a su imagen. A su imagen y semejanza. Pero no solamente en el hombre, Dios puso su imagen y semejanza. En toda la creación, Dios puso su imagen y semejanza. Hemos dicho que Dios hizo al hombre, hizo la creación de la nada. Para decir que Dios creó todas las cosas sin materia preexistente. Y eso es verdad. Pero eso es más profundo todavía. Esas cosas, eso que llamamos la nada, que Dios hizo todo de la nada. Esa nada, esa palabra, subrayenla, ponganla entre comillas, nada, significa el todo de Dios. ¿Por qué? Porque esa nada, cuando no existía nada, existía Dios. Y Dios se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Él puso su gloria en los cielos. Gloria no solamente es el brillo, el resplandor, la refulgencia de su rostro, de su presencia. Sino que gloria es cada tributo de Dios. Por ejemplo, la santidad es gloria de Dios. La justicia es gloria de Dios. La verdad es gloria de Dios. El amor es gloria de Dios. Todo lo que es atributo de Dios es gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios puso su gloria en los cielos. La Biblia dice, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Y los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. Amén. Quiere decir que hay dos cosas de Dios que están en el universo. Su palabra y su aliento. Su palabra y su aliento. El hombre mismo tiene la palabra y el aliento. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y la tierra fue ella por la palabra de Dios. En el principio creó Dios la palabra. Él dijo y todo fue hecho. Mandó y todo existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La tierra fue creada por la palabra. Y el hombre fue creado del polvo de la tierra. O sea, de la palabra de Dios que estaba en la tierra, en el polvo de la tierra. Luego Dios tomó un nuevo elemento, su respiración, su aliento. Y entonces dice que sopló sobre el hombre y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Job dice, ciertamente el Espíritu de Dios hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Entonces, el hombre tiene los dos elementos creativos de Dios. La palabra y el aliento de su boca. Pero esos dos mismos elementos están en toda la creación. Dios, al sol, la luna, las estrellas, toda la creación, la fauna, la flora. Todo lo que existe en la tierra tiene la imagen de Dios. Porque la tierra está llena de sus beneficios. La Biblia dice que todo fue hecho con sabiduría, con su sabiduría, con su inteligencia, con su ciencia, con su perfección. Los caminos de Dios están revelados. Amén. Si usted se pone a estudiar los cielos. Hay un libro muy hermoso escrito hace unas décadas atrás por un siervo de Dios. Llamado así, los cielos cuentan la gloria de Dios. Donde él habla de las galaxias y habla de las estrellas. Y es increíble cómo se mete a hablar de la perfección. Cómo revelan los cielos la gloria del Señor. Amén. Como los números en la creación. Porque una mujer dura un embarazo de nueve meses. El significado del nueve. El significado de las siete notas musicales. Todos esos números que nosotros jugamos y pasamos por alto. No sabemos que en todo está la gloria de Dios. En todo hay una perfección de Dios. Si usted estudia las especies, los animales. Usted mira la gloria de Dios en ellos. Porque todo fue hecho con la sabiduría de Dios. Amén. La palabra de Dios. Dios le puso límite al mar. Y el mar por más. A menos que no vean un maremoto o un castigo de Dios. No se mueve. Ahí le puso un límite. Hay lugares que están a miles de metros por encima del nivel del mar. Pero el mar no pasa. Los linderos de Dios. Porque hay una palabra. Y cuando las olas van y vienen en una palabra. Dicen no puedo pasar. Dios me dijo que no pasara. Aquí voy yo. No puedo pasar. Es la palabra del Señor. Amén. Amén. Hay una palabra. Todo fue hecho por la palabra de Dios. En todo está la imagen. Su gloria. Su poder. Su todo lo admirable de Dios. Su ciencia. Su sabiduría. Su perfección. En todo se ve a Dios. Hay un diseño. Lo hay en los números. En todas las cosas. Y es increíble. Si nos ponemos a estudiar. Ese hombre que yo le estoy hablando. Un judío convertido. Escribió dos libros. Y en ellos habla de todas esas cosas. Es maravilloso ver los números en todas las cosas. Y ver en los cielos. En todas. Ve en la gloria de Dios. Cuán perfectos son tus caminos. Sus obras son perfectas. Porque sus obras son el resultado del mismo. Sus obras son perfectas porque Dios es perfecto. Y porque todo lo hizo. De acuerdo a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Por eso solamente los ciegos no ven a Dios en la naturaleza. Por eso la Biblia dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. No hay más ciego que el que se revela. Y que se endurece. Y no quiere ver a Dios. Amén. Cuando estudiamos estos mensajes. Hicimos un estudio. Y pasamos por toda la Biblia. Para mirar como ese diseño. De Dios tomarse a sí mismo. Y de sí mismo crear todas las cosas. Comenzamos hablando del hogar. Lo vimos en el hogar. Lo vimos en la redención. En la encarnación de Cristo. En la reconciliación. En la justificación. Lo vimos también. En la revelación de la iglesia. Como cuerpo de Cristo. En el costado abierto de Jesús. Porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Lo vimos en la unión de los dos campamentos. Judíos y gentiles. Efesios capítulo 2. Lo vimos en los dones espirituales. Lo vimos en la coinonía. Recuerden ustedes todos esos temas. Que en todo se revela. Que Dios uno. Tenía una intención. Con todas esas cosas. Y todo revela. Todo el plan de Dios. Revela que Dios es uno. Indivisible es nuestro Dios. Amén. Muy bien. Cuando hablamos del matrimonio. Que es el contexto acá. Y es lo que hace Jesús. 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 Transfirió. Y le dijo a Dios. No miren. Moisés. Vino. Mucho tiempo después. Del principio. Dos mil quinientos. Seiscientos años. Después. Pero en el principio. En el diseño de Dios. El matrimonio fue hecho. Por Dios. Y el matrimonio fue creado. Con un santísimo propósito. Que debe ser inalterable. Incambiable. Y lo lleva al Génesis. No habéis leído. Génesis capítulo 1. Que hizo al principio. Varón y hembra. Los hizo para decir. Los sexos. Fueron creados por Dios. Amén. Amén. Estaba yo. Tiempo atrás. Hablando con un ateo. Yo le decía. Bueno. Vamos a. Vamos a suponer. Como ustedes creen. Que el Dios casualidad. Y el Dios. Y el Dios. Y el Dios tiempo. Que son los dos dioses. Cuando un científico le diga que es ateo. Digo no. Tú eres politeístas. Tú crees en muchos dioses. Y yo en solamente uno. Yo no creo en ninguno. Tú crees en dos. ¿Cuáles son los dos? La casualidad. Que vio una explosión. Y una casualidad. Hizo todo. O sea. El Dios casualidad. Y el Dios tiempo. No. Billones de años atrás. Como nadie estaba ahí para contarlo. Es absurdo creer que cosas. Que son tan complejas. Se hicieron de la nada. O por casualidad. O sea. Son estúpidos. Es una. Para mí es un insulto. A la inteligencia humana. Un insulto a la naturaleza humana. Pero yo les dije. Vamos a suponer. Que las especies surgieron por la casualidad. De los unicelulares. De una sola. De la amibas. Como dice. De lo más simple a lo más complejo. Como enseña la evolución. Todo fue una casualidad. El oxígeno. Estaba. 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 Estaba mal. Sintiéndose solo. Y llamó al hidrógeno. Y le dijo. Ven. Júntate conmigo. Y fumamos el agua. Pero no estaba muy contento. Y dijeron. ¿Por qué no metemos al. Y metemos al carbono. Y llamaron al carbono. Y ahí están los tres alimentos básicos. Que según ellos fumaron la vida. Y se. Y comenzaron a fumar los primeros bloques. Las proteínas. Y por ahí comenzaron. Y siguen por ahí. Todos. Todo el cuento de hadas. Y llegó la pocela. Le llegó. Llegaron los seres. Las cosas. La vida simple. Una amiba. Por ejemplo. Y siguió. Y siguió. Por todo el proceso. Convirtiéndose de pesa. A batracio. De batracio. A reptil. A reptil. A ave. De ave. A mamífero. Y todo eso. Cuento por ahí. Entonces. Yo le digo. Vamos a suponer. Que ya llegaron. A ser mamíferos. Lo que sea. Se formó una masa. Una masa de carne. Porque es una casualidad. Se formó una masa de carne. Que se mueve. Sí. Porque es una casualidad. Puede ser que se dé todo. Yo le digo. Pero. Y digo yo. Y digo. Y como esa casualidad. Imagínate tú. Que se formaron. Se formaron. Carne. Carne. Llegó a la carne. Una masa de carne. Que tiene vida. Que se mueve. Como las focas. A mí no. Yo le digo. Digo. De. ¿Quién le dijo a ese animal? Que tenía que tener ojos para ver. Porque la casualidad. Es una masa de carne. Yo lo creo. Está bien. Pero. ¿Por qué necesita ojos? Y se nos pone a hablar. De la complejidad de un ojo. Ay. Santo Dios. Y digo yo. Y los oídos. ¿Ustedes saben por qué los oídos tienen esta forma? ¿Han visto las antenas? Que tienen esta misma forma. ¿Sabían las especies? ¿Cómo se movilizaba el sonido? ¿Y cómo entra el sonido? Miren la forma. ¿Para que entre el sonido? Claro. Era casualidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabían que tenía que tener un corazón para latir la sangre? Y que corra por todo el cuerpo para alimentar los tejidos. ¿Y por qué un vaso? ¿Y por qué pulmones? Y se llama el pH. Y todos los químicos. Ay. Santo y fisiológico del cuerpo. De todas las especies. Pero llegamos. Todo esto para decir. Llegamos entonces a la reproducción. ¿Quién le dijo a esas masas? Que se hicieron por casualidad. Que había que reproducirse. Escúchenme. Ahí entramos. Hago bien complejo. Porque hay un propósito. La reproducción. Porque entonces. Serían. Serían. Cosas aisladas por allí. Por acá. Por allá. Un montón de masas saltando. Pero porque se tienen que reproducir. Y una sale de la otra. ¿Y por qué varón y hembra? ¿Por qué dos hembras no funcionan? Y dos varones no funcionan. Que hoy quieren meternos en la cabeza que sí funciona. Pero no funciona. No funciona. Men. No funciona. Men. ¿Saben ustedes las tantas formas de reproducción que hay en las especies? No solamente hay una. Hay un montón de formas de reproducción. ¿Cómo sabían? Y entonces viene la genética. ¿Cómo va a heredar los rasgos? Santo Dios. Qué casualidad. Tan casualidad. Pero. El Dios nuestro. Diseñó todo eso. Amén. Amén. Una vez cuando yo estudiaba en Puerto Rico. Escuché un anuncio. Debate en la Universidad de Mayagüez. Entre un evolucionista y un creacionista que era un sacerdote. Y yo le dije a un compañero. Vamos para allá. Interesante sería eso. Y nos metimos a la universidad. Había ya un foro allá. Y entonces entra el biólogo. Un doctor en biología. Y comienza a exponer la evolución. Y allá había un montón de huesos. De fósiles. Y el argumento de él era. La similitud es entre las especies. De hecho. Un argumento de la evolución es que un bebé. Cuando. Cuando. Cuando un bebé se está formando. En el proceso. De la gestación. Pasa. Según ellos. Por todo el proceso evolutivo. Al principio parece un batracio. Después un pececito. Y después pasa por ahí. Y si aparece. Con los bracitos parece una abecita. Y por ahí siguen ellos. Y dice. Mira que se parecen. Y entonces. Entonces. Presentaba él todos los huesos. Y mira como se parecen todas las especies. Como se parecen. Y digo. Cuán brutos son. Sí. Porque ellos no saben que el diseñador. Lo hizo todo parecido. Porque es un solo diseño. Y lo que ellos ven. El argumento. El argumento contra Dios. Es todo lo contrario. Se ve que el diseñador. Tiene una forma. Una forma de pensar. Y todas las especies. Son semejantes. Porque todo se asemeja a él. Amén. En la narración del Génesis. Hay una intención. De Dios. Seis veces. Dice Dios. Y vio Dios que era bueno. Y fue el primer día. Y vio Dios que era bueno. Fue el segundo día. Y vio Dios que era bueno. Así sucesivamente. Cuando llega el séptimo día. Dice que Dios le da una mirada. A toda la creación. Y dice. Y vio Dios todo lo que había creado. Y aquí que era bueno. En gran manera. Quiere decir. Que Dios se deleite en su obra. Y dice. Todo está de acuerdo al plan. Todo es perfecto. Ahora voy a reposar. No porque estoy cansado. Sino porque quiero enseñar. A mi pueblo a reposar para mí. Comienza el capítulo 2. Y dice. Y vio Dios todo lo que había visto. Y se dio cuenta de algo. No es bueno que el hombre esté solo. No fue que Dios. Ay se me olvidó. No, 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 no. A él no se le olvida nada. No, no, a él no se le olvida nada. Ese detalle lo dejó para último. Para enfatizar el matrimonio. Pablo dice. Ni el varón sin la mujer. Ni la mujer sin el varón. Porque aunque la mujer salió del varón. También los varones nacen de una mujer. Amén. Ori a Dios. Y viene la intención. Ahí viene la narración de la Biblia. Dios duerme al hombre. Y de su costado. Saca una porción del hombre. La palabra que se usa en el origen es costado. Del costado. Salió la costilla. Costilla, costado. Abrió. Y sacó una porción del hombre. E hizo a la mujer. Eso es lo mismo que él hizo. Y dice. Y tomó Dios del costado del hombre. Así es el Génesis. Y tomó Dios del costado del hombre. Una costilla. E hizo a la mujer. Tomó. Diga, tomó. Es lo mismo que hizo a la Biblia. Y tomó Dios su aliento. Y se lo puso al hombre. Y tomó Dios su sabiduría. Y la puso en los cielos. Y tomó Dios su inteligencia. Y se abrió al costado. Y sacó la inteligencia. Y se abrió al costado. Y sacó la sabiduría. Y abrió al costado. Y sacó su poder. Y de él mismo. Hizo todas las cosas. El mismo diseño de la creación. Lo lleva al hogar. Al hogar. Porque lo primero. Después que hace todo. Ordena al hombre. Y lo mete en orden. Y le dice. Ustedes van a funcionar como el cielo. Como una familia. Porque en el cielo hay una familia. Dios el Padre. Jesucristo su Hijo. Y a los ángeles. La Biblia. Les llama. Los hijos de Dios. O no habéis leído el Génesis. Y el Antiguo Testamento. Que a los ángeles. Se le llaman. Los hijos de Dios. Y a Jesús. El Hijo de Dios. Y Dios como el Padre. Y Dios. Que tiene un diseño de familia. Comienza a revelar en el Génesis. Por eso Jesús dice. Váyanse al Génesis. No habéis leído. Y los lleva al Génesis. Adán. Cuando despierta. Dice el Génesis. Entendió. Y cuando ve a la mujer. Dijo. Esta es carne de mi carne. Y hueso de mis huesos. Por eso. Le voy a llamar. Varona. Porque procede del varón. ¿Por qué? Procede. El nombre es de acuerdo a la procedencia. Nací en Colombia. Soy colombiano. Mira que alegría que hay. Ya le mencionaron su país. Nací en Venezuela. Venezolano. Nací en Colombia. Unbrana. No, 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 no. Varón. Varona. Así lo dice el original. La palabra inclusive es derivada. Ishi, isha. Es un derivado. Varona. Aún eso entendió. Procede del varón. El mismo diseño del cielo. Donde Dios se tomó a sí mismo para hacerlo todo. Así en el hogar. Le ilustra al hombre. Para que entienda el hombre. Que el hogar nació del corazón de Dios. Y del diseño divino. Destruir el hogar. Y destruir el propósito eterno de Dios. Que es el atentado de hoy. Porque el hogar comienza diciendo. El que lo hizo al principio. Varón y hembra. ¿Qué cosa? Los hizo. Entonces Jesús. Los lleva al original. Oye Israel. El Señor tu Dios. El Señor uno es. Ahora. Vamos a tratar de entender. Lo que Jesús quiso enseñar. Yo voy a depender mucho del bosquejo. Porque tengo unos pensamientos de acá. Que yo puedo decirlo con mis palabras. Pero como Dios me dictó. De madrugada. Mientras yo escribía este mensaje. Me escribí. Yo quiero ser fiel a lo que Dios me dictó. Que Dios no me dejó dormir. Estando en España. Y me dictó estas cosas. Y yo he visto. Mucho en esto. Mucho. Mucho en esto. Son cosas. Como Juan 3.16. Conocidas. Pero son traídas ahora. En un momento profético de Dios. Para que se entienda. Jesús dijo. Lo que Dios juntó. No lo separe. El hombre. Jesús. Jesús para refutar los argumentos de los fariseos. Los cuales se basaban en la ley de Moisés. Acude al propósito original del matrimonio. Otras palabras. Vámonos al diseño. Vámonos al mapa. Vámonos. 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 Al plano original de Dios. A veces era así. Fíjense. Mis hermanos. Que Dios es un experto. Juntando y separando. Dios creó. Juntando y separando. Dice la Biblia. Que a los principios. Y dice Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Y espiritualmente se lo hace con nosotros. Cuando nos crea nuevo. Sepáralo a las tinieblas de la luz. Amén. Amén. Separa las aguas de la tierra seca. Antes éramos secos. Ahora somos aguas de Dios. Ríos y aguas vivas. Y el Génesis. Y juntó Dios. Y separó Dios. Y juntó Dios. Y separó Dios. Y juntó Dios. Y separó Dios. Y que eso Dios tomó. Una parte del hombre. Y la separó. Para luego juntarla. Ilustrar. La unión entre el hombre y la mujer. En el santo matrimonio. Varón y hembra los hizo. Definición de los sexos. Y la unión de los sexos. Dios unió. No hombre con hombre. Ni mujer con mujer. Sino mujer con varón. Diga propósito. Por eso les hablé de la reproducción. Para ver que había un propósito. Un biólogo. Molecular. Su especialidad eran las moléculas. Dijo una vez. Si el hombre no viviera sobre la tierra. Nada de lo que existe tuviera sentido. Yo no sé si era creyente. Pero dijo eso. Dijo porque se ve. Que todo fue creado. Para que el hombre viviera sobre la tierra. Se ve un diseño. Se ve un propósito. A mí me da pena ver a los científicos. Gastar billones y billones y billones de dólares. Para buscar una bacteria en Marte. Cuando aquí están matando a la gente de tantas que hay. Es increíble. Qué necedad. Ya están diciendo que hubo oxígeno allá primero que aquí. Porque encontraron un asunto ahí que parecía agua. Ya santo Dios mío. A ver si agua significa vida. Entre el agua y la vida hay una distancia muy grande. Mis hermanos. El agua es imprescindible para la vida. Pero no. El agua no es vida. Falta mucho de agua a vida. Mucho. Y es porque ellos ven como una casualidad. Y dice. A veces se da la casualidad en Marte. Pero sucede que parece que solamente se dio en la tierra. La casualidad. Y ellos dicen. Ah, se dio en la tierra. Por la distancia que está la tierra. Al sol. Si estuviera más lejos no se puede. Más cerca no se puede. Y exactamente la tierra está donde debe estar. Ay, ¿quién la puso allí a girar? Pudo haber vida porque la tierra estaba a la distancia. Donde pueda haber vida. Tontos. Está ahí porque la pusieron ahí para que haya vida. Y cuando usted analiza todo. El viento. Y usted dice. Dios mío, ¿qué es esto? No se puede entender. Es que todo fue hecho para que hubiera vida. Porque hubo un ser inteligente que creó. Y el sexo, varón y hembra. Era para juntarlos. Para que formaran el matrimonio. Y la familia. Junto Dios. El matrimonio revela propósito. ¿Qué revela el matrimonio? Te pongo la creación para que veas el matrimonio. Propósito. Dios, que era uno. Tomando de él. Hizo al hombre. Tomó su aliento. Y el hombre llegó a ser aliento de Dios. Ya dice. Ya no son más dos. Sino una sola carne. Diga yo. Ya no más dos. Sino una sola carne. Adán dijo. Carne de mi carne. Hueso de mis huesos. Se llamará varona. Porque salió del varón. Y dice el original. Y vio Dios que el hombre era. Y no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea significa. Ayuda como su propia presencia. Así dice el original. En hebreo. Yo no sé por qué no se le ocurrió a nadie. Porque un día estaba con su tío. Dios mío. Mira lo que dice aquí. Ayuda como su propia presencia. Y por qué dice ayuda como su propia presencia. Bueno porque era una parte de él. Como diciendo. Que si el hombre y la mujer en el matrimonio. Funcionan como uno. Como Dios lo diseñó. El día que el hombre no esté. Si está la mujer. Es igual que si el hombre estuviera. Porque como piensan de la misma manera. Van a actuar de la misma manera. Y las mujeres ayudan como su propia presencia. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Esa es la idea. La idea es. Alguien que le ayude. De tal manera. Que sea tanto como él. Como Dios lo hizo uno. Que si el hombre un día no estuviera. Y la mujer está. Van a hacer lo mismo. Aunque él no esté. Ayuda como su propia presencia. Amén. Ahora. Funciona así el hogar. Que ya no son más dos. Sino uno. Si los pleitos dicen. Que no es uno. Sino más de uno. A veces son muchos. Son legiones a veces. De tantos pleitos y rencillas que hay. Pero cuando. Cuando seguimos el propósito. El diseño de Dios. Ya no hay discusión. No hay discusión. Somos. Somos de la misma manera. Cuando llega a la iglesia. Usted lo entiende. La iglesia es la desposada de Cristo. Cristo dijo. Yo me voy. Pero yo dejo a la iglesia. Ella va a ser ayuda. Como mi propia presencia. En otras palabras. Yo me voy. Aunque yo no estoy. Con la vida de la iglesia. El mundo sabrá quién soy yo. Yo soy la luz del mundo. Me voy. No queda el mundo apagado. Queda la luz. Porque la iglesia es la luz del mundo. Amén. En esto conocerán los hombres. Que ustedes son mis discípulos. Y se aman los unos a los otros. La iglesia es ayuda como su propia presencia. Si la iglesia vive a Cristo. Cristo no tiene que estar. Porque está en la iglesia. ¿Usted entendió? Oigan. Oigan mujeres. Oigan mujeres. Así tiene que ser con los esposos. Amén. Ayuda como su propia presencia. Entonces. El trabajo del hombre y la mujer. Es llegar a ser uno. Porque Dios lo diseñó uno. Amén. Y el hombre dice. Oíste. Tiene que ser como yo. Y la mujer dice. Estoy de acuerdo. Quiero ser como tú. Pero tú tienes que ser como Cristo. Amén. 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 No hay problema. No hay problema. Si el varón es como Cristo. Entonces la mujer es como el varón. Y la mujer será ayuda como su propia presencia. ¿Por qué? Porque salió del varón. Por eso es que yo siempre les digo. Que hay que ser cristianos en la casa. Porque si esto se vive en la casa. Nos evitamos todos esos libros. De los siete pasos para ser el esposo perfecto. Diez pasos para ser una mujer virtuosa. Dejemos los pasos. Y vamos a la esencia. Seamos como Dios. Y el mundo va a ver a Dios en el hogar. Porque el hogar fue diseñado. De acuerdo a Dios. ¿Te entendió? Muy bien. Jesús le está diciendo. ¿No habéis leído? ¿No habéis entendido? Ustedes son los fariseos. Los doctores de la ley. Los que entienden. Los que explican la ley. Los que predican tanto el legalismo. Y no entienden lo más importante del matrimonio. Miren ustedes. Algo importante. Yo voy a saltar aquí para allá. Para que ustedes entiendan unas cosas. En el versículo 6. Dice lo siguiente. Dice el 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Miren la palabra. Por tanto. En otras palabras. Por tanto. O sea. Concluyendo el argumento. Lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Noten que no dice. Lo que Dios. No dice. Los juntó. Sino. Los juntó. Dice. ¿Cómo es eso? Porque no está hablando del hombre y de la mujer. Lo que Dios juntó. No fue al hombre y la mujer. Dios está hablando ahí del matrimonio. En el matrimonio. No son dos. Dios es uno. Lo juntó. A uno. Porque en el matrimonio no existe el concepto de dos. El matrimonio es uno. Porque Dios es uno. Oye Israel. Tu Dios. Es uno. Y yo digo. Oh hombre. Tu Dios es uno. Oh mujer. Tu Dios es uno. Oh. Oh hogar. Tu Dios es uno. No dice. Lo que Dios los juntó. No, no. Los juntó. ¿Cómo se puede juntar algo que es una sola cosa? Que la mujer salió del varón y el varón. Entonces la mujer es parte del varón y son una sola cosa. ¿Quién juntó? ¿Quién juntó? Dios. ¿Quién juntó? Dios. Muy bien. De la dominación que yo procedo. O procedía. Allí. Cuando había una reunión le llevaban junta. Y había un pastor. Que tenía su anciana madre. Que tenía como 85, 90 años. Y siempre lo llamaba. Hijito. Ven para que estés conmigo. Hace tiempo no estás conmigo. Mamá no puedo. Tengo una junta. Otro día llamaba. Hijito. Por favor. Te necesito. Mamá no puedo. Tengo una junta. Y siempre tengo una junta. Y un día la viejita se empantalonó. Aunque estaba falda. Y dijo. Que junta ni junta. Junta que junta. Que nada que juntan. Porque la verdad que no juntaban nada. Eran problemas de lo que juntaban. Tantas reuniones para nada. ¿Por qué te estoy diciendo esta ilustración? Yo no tengo aquí chiste. No, no. O sea. Yo por el espíritu. Sí. Porque hay gente que hace chiste. Para que la gente se ría. Yo no quiero que me conozca como el payaso del púlpito. Sino como el hombre de Dios. Amén. Hago chistes cuando viene el chiste. Y lo voy a decir porque hago el chiste. Hago el chiste porque nosotros nos pasamos juntando. Y nunca juntamos nada. Pero cuando Dios junta. ¡Nadie se para! Usted está acostumbrado a estar juntando, juntando, juntando. Y siempre lo que vive es separando, 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 separando. Alguien dijo. Hablando del matrimonio. El amor los junta y el hambre los separa. Yo diría muchas cosas. El supuesto amor los junta. Y las discusiones los separan. Los pleitos los separan. Las visiones diferentes los separan. Pero mis hermanos. Cuando Dios junta. Lo que Dios junta. Nadie lo debe separar. Nadie. Porque Dios los junta para separar. Y cuando a Dios les separan. Lo que juntó. Manda a Cristo en la cruz. Para juntar de nuevo. Pero terminará. Junto lo que Dios juntó. Porque Dios es un Dios de propósito. Y no puede ser vencido de lo malo. Cuando Él hace algo. Permanece. Hay gente que está juntando. Mucho dinero para su jubilación. Hay otro que está juntando. Muchas otras cosas para el sueño americano. Hay otro que está juntando. Mucho conocimiento académico para graduarse. Hay otro que está juntando. Muchas cosas a un sueño ministeriales. Pero no está juntando en el hogar. Donde Dios juntó. Por tanto. Eso significa. Yo lo tengo aquí bien. Hasta en rojo lo tengo. Por tanto. Conclusión del argumento. Lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Porque fue Dios que juntó. Y nadie se atreve. A separar lo que Dios juntó. Porque nadie puede estar por encima de la autoridad. Del propósito de Dios. Nadie se atreva. A violentar lo que Dios ha hecho. El matrimonio no solamente nació en el corazón de Dios. Está diseñado por Él. Dios se tomó a sí mismo. Tomó. 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 Tomó la ilustración. Tomó el tipo. El diseño. El plano. De su vida. De su esencia. De su reino. Para crear el matrimonio. Matrimonio. Escúchame lo que te voy a decir. Tengo en mis notas. El matrimonio es. Naturaleza de Dios. Imagen de Dios. Y semejanza de Dios. Para Dios crear el matrimonio. Juntó su naturaleza. Juntó su imagen. Y juntó su semejanza. Y se lo hizo vivir a Adán. Cuando lo operó. Para cuando sacara a la mujer. Le entendiera. Por qué no era bueno. Que estuviera solo. Y le dio una ayuda. Una ayuda. Como su propia presencia. Si usted respeta a Dios. Siempre va a respetar. Su matrimonio. Amén. 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 Por tanto. Dice. El matrimonio. Es naturaleza de Dios. Imagen de Dios. Y semejanza de Dios. No lo creen. Lea hasta Génesis 1 y 2. Eso fue lo que Jesús citó. También. Es propósito de Dios. No es bueno. Que el hombre esté solo. Diga propósito de Dios. Amén. Amén. Lo que Dios juntó. Esa expresión. Lo que Dios juntó. Diga. Revela propósito. Revela propósito. Escúchame lo que. Lo que voy a decir ahora. Escúchalo bien. El divorcio. Es. Un atentado. Contra el propósito de Dios. ¿Qué yo dije? Que el divorcio es un atentado contra el propósito de Dios. El matrimonio. El divorcio es un atentado contra el propósito de Dios. Yo dije al principio. Si usted se divorció. Perdónese. Y crea que ya Dios lo perdonó. Esto no es para usted. Si se vuelve a casar. Comienza a vivir esto. Porque esto es de Dios. Amén. Yo me puse a leer. Acerca del divorcio. Y el proceso como todas las naciones. Comenzaron a legalizar el divorcio. Y pasó lo mismo que con el aborto. Comenzó una nación. Después la otra nación. Después la otra nación. Creo que Chile fue de las últimas naciones. Que en el dos mil tanto que legalizó el divorcio. Y la última nación en Europa fue. Fue la isla de Malta. En el Mediterráneo. Pero todos los países comenzaron. Porque era como una liberación. Y hoy. Perdónenme. Donde menos se respete es en la iglesia. Y es un deber. De nosotros. Preservar. Esto no es para juzgarte. Y hacerte sentirte culpable. No es en el mensaje. El mensaje es. Como dice Pablo. Deshacemos la ley por la fe. No. Antes establecemos la ley. En otras palabras. Lo que Dios quiere es. Que si ya fallaste. Te olvide de eso. Dios te perdonó. La sangre de Cristo te limpia. Todo pecado. Pero escúchame. Esto es de Dios. Y si los hombres no lo respetan. Tú tienes que respetarlo. Si tú amas y respetas a Dios. Por eso. Cuando uno. En el proceso del. Llamado enamoramiento. Donde son novios. Que no ven nada. Es donde hay que ver mucho. Porque esa es un área. Mis hermanos. Es un área. Que el hombre no tiene control. Yo he visto personas. Maduras. Ministros de Dios. De altura. Se enamoran. De otra mujer. Y se ponen ciegos. Y dicen. Pero tú eres loco. Perita la cabeza. No es que. Es que mi alma gemela. Es como mi otra alma. Ahora yo encontré. Lo que yo te. Santo. Dios. Cuando se enamoró de la suya. Era lo mismo. Pero ya gastó el limón. Ahora anda buscando otro. Si eso. Es necedad. Es necedad. Necedad. Cuando se enamoró. No había mujer como esa. O hombre como ese. Pero ahora no. Ahora ya está viejo. Está plegado. Me gusta más aquella. Entonces invento un cuento. Para divorciarse. No somos del mismo. De la misma alma. Andamos por dos caminos distintos. ¿Y quién juntó? Ustedes saben que. Yo vi personas. Una vez un ministro. Me llamó a mí. Y a otros ministros. Para. Para decir. ¿Por qué se estaba divorciando. De su esposa. Y él comenzó a decir. Mira yo me casé con mi esposa. No voy a hablar. Porque si me está escuchando. No me identifique. Hace muchos años. Ya son muchos. De 25 años atrás. Yo no sé qué tiempo hace de eso. Yo lo que sé. Que él no se reunió. Y comenzó a decir. Mira yo me casé. Porque mi mamá me tenía hasta aquí. Y mi papá. Cásate. Cásate. Y vi un día. En un país. Pam. Vi a una mujer. Y la primera. Y fue a una iglesia. Ella está en la mesa. Y se acabó. Procreé. Con ella. Pero me di cuenta. Que nunca hubo amor ni nada. Simplemente fue una rebelión mía. Y por eso me voy a casar otra vez. Porque la Biblia dice. Que lo que Dios juntó. Y fui yo que me junté con ella. No Dios me juntó. Ese es el argumento. Que todo el mundo usa. No, no. No fue Dios que me juntó. Fui yo que me junté. El asunto es. Que esto no es. Como una casa. Que tú la compras. Después la vendes. O un auto. Que no me guste. Pues lo cambias. No, no, no. El matrimonio no es así. Es algo sagrado. Es lo que Dios juntó. Entonces. Antes de entrar al matrimonio. Debes abrir bien los ojos. Y después que te casas. Siérralos para siempre. Amén. No. Era que yo no sabía. Con quien me iba a casar. Y porque no lo supiste antes. Si para comprar el carro. Fuiste como 20 mil. Concesionarios. Y viste los colores. Y fuiste al internet. Ay, ay, ay. Escúcheme por favor. El propósito no es. Avergonzar a nadie. El espíritu no es. A ser culpable. A los divorciados. Y eso pasó. Y el Señor te limpió. Ya cero culpabilidad. Acuérdate lo que Dios nos ha enseñado. A Dios le ofende más. Que tú no creas en su perdón. Que el pecado mismo. Por el cual te sientes culpable. Porque dio a su hijo para limpiarte. Y tú no lo crees. No es culpabilidad. Estoy hablando a los que están casados. Que con esto no se juega. Esto es santo. Si al final tú no lo consideraste santo. Dios te perdonó. Pero no. Que no se quede en la cabeza. Por favor. No quieras cambiar otra vez. Lo que Dios juntó. Fue Dios que juntó. No fue un hombre que juntó. Diga conmigo. El divorcio es un atentado contra el propósito de Dios. Dios para juntar. Tuvo que separar. Separó del costado de Adán una costilla. E hizo a Eva. Para que siendo dos sean uno. Fíjense que separando junto. Solamente Dios hace eso. Separando junto. Ya no son más dos dice. Sino una sola carne. Escuchen ahora. De la unión de un varón y una hembra hizo el matrimonio. Al varón lo toma o lo separa de una familia. Y a la mujer la toma y la separa de otra familia. Y de las dos familias forma otra familia. Fíjense como Dios. Del cuerpo del hombre. Saca. Toma una costilla. Y hace a la mujer. Pero para qué. Para que separó. Para que lleguen a ser uno. Ahora toma. Un hombre de esta familia. Y una mujer de esta familia. Los junta. Y ahora no son ya dos familias. Sino una familia. Pero eso me gusta a los países. Donde la mujer pierde el apellido. Los países nuestros. En Latinoamérica dicen. Dicen. Migdalia de Fernández. Como una propiedad privada. Hay países. Como España. Que es una ofensa. Que la mujer no lleve el apellido. Perdónenme los españoles. Porque nos hemos distanciado tanto. Del plan original. Que estamos pensando. De acuerdo a la cultura griega. Como nos habló el hermano Piccolo. La cultura puede más que otra cosa. Y somos la cultura. La cultura. Pero fue Dios. El que dijo. Que la mujer. Está representada en el varón. Fue Dios que lo dijo. Si en el siglo XXI. No se entiende. Que se vaya al diablo. La cultura del siglo XXI. Pero yo me quedo con la cultura. Que inventó el matrimonio. Que es la de Dios. Amén. Díganme ustedes. ¿Acaso la iglesia lleva su propio nombre? No lleva el nombre de Cristo. Esto no es culto al machismo. Es culto al que hizo el matrimonio. Al que juntó. Yo estoy hablando de quien juntó. Hay que respetar a quien juntó. Y como lo hizo. Amén. Me gusta en Estados Unidos. Porque no dice. Migdalia de Fernández. Sino. Migdalia Fernández. Y se ve el de. Y se ve el Valentín. Que es la vida de ella. Pero no lo estoy diciendo. Porque lleva mi apellido. Me estoy poniendo como ilustración. De que. Esto está basado. En el original de Dios. Porque ya no son más dos. No hay dos apellidos. No hay dos apellidos. Hay un solo apellido. Amén. Y si usted está enamorado de su apellido. Y está tan convencido del apellido. Pues proclé hijos varones. Para que siga el apellido. Pero déjese de problema. Porque esto lo diseñó Dios. Yo estoy hablando aquí de machismo. De cultura. Estoy hablando de la palabra. Ya no son más dos. Y la mujer. Que ama. Que entiende. Lo que es el matrimonio. No. Ay. Yo quiero seguir siendo González. Porque ese es el apellido de mis padres. Por tanto. Dejará el hombre a su padre. Y a su madre. Y hay que desmadrarse. Lo dice la palabra de Dios. Por tanto. Dejará el hombre a su padre. Y a su madre. Y su apellido. Y a su abuelita. Y a todo el mundo. Y usted va a ser del varón. Y el varón de la mujer. Perdónenme. Que estamos golpeando la cultura. Pero la cultura ha golpeado a la Biblia. Así que arremeto. Contra la cultura de los pueblos. Y que prevalezca la palabra de Dios. Amén. 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 Miren. El que lee un poquito de historia. Se da cuenta. La rebelión que hay en. Yo estaba leyendo. Me puse a buscar del divorcio en el internet. Y yo. Como los pueblos. Si digo yo. Tanto. Yo voy a una rebelión. Lo que está pasando con el aborto. Y con el asunto del matrimonio. Entre el mismo sexo. Fue con el. En décadas pasadas con el matrimonio. Todo. Es un proceso contra Dios. Rompiendo todo lo que la. Todo lo que la. La cultura de Dios. Se puede llamar así. Y nosotros participando. Como que nada sucede. No pasa nada. Me asombró. Que no fue la iglesia católica. La. La. La primera iglesia que fomentó el divorcio. Sino la iglesia luterana. Protestante. Para que no sigan golpeando a los católicos. Que toda la inmoralidad. La han traído los protestantes al mundo. Y siguen. Ellos son los que han fomentado. Ordenando a obispos homosexuales. Y todas las cosas. Es decir. Ellos son los que. Han protagonizado todo esto. Perdónenme. Que así como fueron de bendición. En el siglo XVI. Para traernos al evangelio. Ahora nos están oscureciendo. Porque. Porque están siguiendo las culturas. De los pueblos. Pero yo estoy aquí como mensajero de Dios. Y estoy dispuesto a pagar el precio. El día que este país. Persiga. Aquel que piense distinto. Yo me ofrezco para ir a la cárcel. Por causa de Cristo. Pero yo nunca dejaré de predicar. Sea en Estados Unidos. País libre. O sea un país musulmán. Que prohíba la predicación. Donde quiera. Voy a predicar lo mismo. La palabra de Dios. Amén. 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 Y se cumple la palabra de Pedro. Si alguno sufre como ladrón o malchor. O por meterse en asuntos ajenos. Que se vaya a la cárcel. Pero yo no. Yo no voy a ser. Yo no voy a estar preso. Por ser un malchor y engañador. Pero sea por Cristo. Bienaventurada la cárcel. Soy participante de los padecimientos de Cristo. De mis hermanos. Que están presos. Por el testimonio de Jesús. Y que murieron. Por el testimonio de Jesús. Ha llegado el tiempo de mis hermanos. De tomar el valor de la fe. Y la convicción de la fe. Amén. Yo no puedo cambiar el mundo. Pero si puedo evitar que el mundo me cambie. Yo no puedo impedir que la gente se divorcie. Yo tengo que mantener el pacto con esta mujer. Con quien estoy casado 35 años. Eso es lo que hace. Ver que yo creo esto. No es palabras bonitas. Yo no puedo evitar. Que los hombres sigan haciendo y deshaciendo. Con la palabra de Dios. Con el divorcio. Con el aborto. Yo no puedo evitar eso. Puedo llorar. Puedo gemir. Puedo clamar. Puedo decirle a Dios que intervenga. Pero no puedo cambiar. Pero si yo no me cambian a mí. Sigo siendo la luz del mundo. Y la sal de la tierra. Y eso es suficiente para que Dios obre. Amén. Amén. Porque un día. El diablo tendrá que postrarse delante de Cristo. Y decirle. Venciste Nazareno. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Venciste Nazareno. Y yo. Y yo. Un día se va a postar el mundo a nuestros pies. A decir. Me vencieron. Traté de cambiarte. Pero no te cambié. Y Cristo me va a decir. Te cambié. Y te mantuviste cambiado. Aleluya. Amén. 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 Dios dijo. Dios dijo. Por esto. Por esta causa. Por esta razón. Por este propósito. Dejará padre y madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aleluya. Bendito Dios. Es interesante. Mis hermanos. Que la palabra. Versículo 5. Se unirá a su mujer. El verbo. El verbo. En la forma verbal. En el griego. De este verbo. Significa. Será engomado. En otras palabras. Se engomará con su mujer. Este verbo. Proskolao. Significa. Pegarse a. Es una forma intensiva del verbo. Colao. Que significa. Encolar. Significa. Cementar. Y unir firmemente. O sea. Pegarse a. La palabra cola. En castellano. Viene de esta palabra. De este verbo. De ese verbo. Colao. Así es el verbo en el griego. Colao. Y ahí viene la palabra cola. De ahí viene la palabra cola. Lo que pasa. Que este verbo. Es intensivo. O sea. Es más expresivo. Que el verbo colao. Porque el verbo que se usa aquí. Es proskolao. Que es una forma intensiva. Es mucho más. En otras palabras. Si es engomado. Es extra engomado. Si es encolado. Es súper encolado. Así está el hombre con la mujer. Súper encolado. Súper. Súper cementado. En otra palabra. Cuando Dios te mezcló. Ahí. ¿Has visto usted? Cuando usted mezcla el cemento. Usted mezcla el cemento. Y cuando se seca. No hay diablo que rompa aquello. Mi amor. Estamos. Estamos cementados. Encolados. Tú y yo. Esto no es Crazy Gloop. No, 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 no. A los hermanos de otros países. Crazy Gloop es una cola. Jesús está aquí. Hay una pega que. Que pega. Relativamente. Pero lo de Dios es. Súper encolado. Súper engomado. ¿Han visto ustedes? Esas mezclas. Que se vuelve una goma. Y cuando se mezclan las sustancias. Se vuelve una goma. Y cuando se hace una pasta. De esa dura. Usted las hacía. Usted las romper. Y no rompe nada. Así. Así fue que Dios unió. Encementó. Encoló. Santo Dios. Por eso que dice. Nadie lo puede. Nadie lo puede separar. Lo que Dios juntó. Porque hay un cemento. Allá. Y mamá. Ay papá. San. Gloria a Dios. ¿Qué matrimonio? No ha pasado por crisis. A ver. A ver. Díganme. Levántalo. Díganme que no. Que le voy a ungir con toda la aceita que tengo aquí. Por mentiroso. Que nunca hemos tenido un problema. Mentira. Santo Dios. Gloria a Dios. Usted comienza casado. No recomendando el matrimonio. Y si usted. Lo vive en Dios. Termina diciendo. Ojalá que todos sean como yo. Casados. Engomados. Encolados. Es tremenda la palabra. Es un intensivo. Es un intensivo. Santo Dios. Así que no tenga la mujer en la cola. Encólese con ella. No vea como algunas culturas. Que la mujer. El hombre va a. 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 Ni la mujer sin el varón. Ni el varón sin la mujer. Dice Pablo. Porque están juntos como una sola carne. Ya no son más dos. Están encolados. Cementados. Engomados. Y esta palabra. Se usa. Para hablar. De. 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 De la mezcla de los metales. Primeramente a la fusión. Cuando se meten los. Los. Los metales. Es muy expresiva. Y así fue que Dios juntó. Y la palabra juntó. Una vez le estudiamos acá. Cuando hablamos. Hablamos de primera. De Corintios. Hablamos de la coinonía. Es la palabra. Enyugar. Juntó. Significa. En el origen. Enyugar. Lo que Dios. Enyugó. No lo sepárelo. Enyugar. Es ponerse el yugo. Igual que los animales. Han visto los. 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 Los huellos. Cuando le ponen el yugo. Tienen ahí. Ese. 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 Trozo de madera. Ahí. Que une los dos cuellos. Y van todo el mundo. Ponemos. Ahí. La expresión de Pablo. No juntas. Yugos. Con los infieles. Porque. Qué relación. Tiene Cristo. Con Belial. Entonces. Cuando usted se va a enamorar. Estoy hablando de los que no se han casado. Mire bien. Dónde usted pone su cuello. ¿Verdad? Mire a ver. Dónde pone su cuello. Que sea Dios. Que le elige el otro cuello. Y el madero. Porque después que usted se enyuga. Ya. Cuando Dios. Le amarra ese yugo a usted. Hay que seguir. Hay que seguir. Jesús. Dice. Mi yugo es fácil. Y le dieron mi cara. Escuchen hermanos. Dice aquí. El argumento de esta gente era. Ustedes verán. El argumento de ellos. El argumento de ellos era. Que Moisés. Es aquí. La pregunta es. Dice. Entonces. Vinieron ahí los ariseos. Tentándole. Diciéndole. Es lícito al hombre. Repudiar a su mujer. Por cualquier causa. Y respondiendo. Les dijo. No habéis leído. Que el que los hizo. Al principio. Varón y hembra. Los hizo. Y dijo. Por esto el hombre. Le dejará a su padre. A su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Sino una sola carne. Por tanto. Lo que Dios juntó. En yugo. No separe a nadie. El yugo. Quédese con su yugo. Hasta el final. Es lo que Pablo dice. Fue usted llamado. Siendo soltero. Quédese así. Fue usted llamado. Siendo casado. Quédese así. Dice Pablo. No se suelte del yuguito. Siga con el yuguito. Pero dice a los que no se pueden contener. Que se casen. Que mejor casarse que quemarse. Dice el siete. Le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés. Dar carta de divorcio. Y repudiarla. Noten ustedes que ellos dicen. Que Moisés mandó. ¿Quién mandó? Esto es muy importante que lo entiendan. Moisés mandó. Pero Jesús cuando responde. Le cambia la palabra mandó. Fíjense aquí en tensión. Y dice. Y le dijo. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió. Repudiar a vuestras mujeres. Más al principio. No fue así. En el original. En el diseño. No fue así. Y le cambia la palabra. Mandar. ¿Por qué? Esta palabra permitir. Es la misma palabra. Que se usa de los endemoniados. En Gádara. Que los demonios. Le dieron a Jesús. Por favor. No saques de este hombre. Decían las legiones. Permítenos entrar a esos cerdos. La misma palabra. Se lo permito. Eso sí. Permiso. Diga permiso. Entre los cristianos. Hay dos palabras. Dice. Esa es una. Eso es. Está la voluntad permisiva. De Dios. Y está la voluntad. Perfecta. De Dios. ¿Quieren. Entender algunas cosas. Que son permisivas. Bueno. Dios. Al hombre. Le dio. Autoridad. En el principio. Por ejemplo. Dios nunca tuvo. De acuerdo. Con la poligamia. O sea. Tener más de una mujer. Sin embargo. Dios. Lo permitió. En. A los patriarcas. Y tenían varias mujeres. Porque era cultural. Los hombres. Como. Como autoridad. En aquellos días. Siguieron ese. Ese camino. Y Dios. Sin estar de acuerdo. Lo respetó. Pero reveló en la Biblia. O sea. Lo permitió. Pero reveló en la Biblia. Que todo el que tuvo. Más de una. Tuvo problemas. Léanse la Biblia. Porque el hombre. Tiene un solo corazón. Por eso. Debe tener una sola mujer. Por eso. Yo tengo un solo Dios. También. Porque mi corazón. No cabe otro más. Solamente uno. Una sola mujer. Y un solo Dios. Amén. Pero lo que estoy enseñando. Es que Dios. Dios lo permitió. No mandó. Lo permitió. Es diferente. Y dice. Por la dureza. De vuestro corazón. O sea. Otro ejemplo. La esclavitud. Dios no está de acuerdo. Con la esclavitud. Sin embargo. Dios permitió. La esclavitud. Por milenios. Dio leyes justas. Para que se trate bien. A los esclavos. Pero Dios no está de acuerdo. Que los hombres sean esclavos. Pero lo permitió. Por la dureza. Del corazón. Del hombre. ¿Cuántos saben. Que Dios permite. Cuando hay dureza de corazón. A ver. A ver. ¿Cuántos saben. Que cuando hay dureza de corazón. Dios permite. Por ejemplo. Por ejemplo. Ejemplos. De que Dios permite. Dicen los judíos. En el desierto. No había sepulcros. En Egipto. Elijamos un capitán. Y vayámonos a Egipto. Nos iba mejor. En Egipto. Ojalá. Muriésemos. En el desierto. Dice Dios. Oración contestada. Todos se van a morir. Hablaron con dureza de corazón. Le contesto a la oración. Se lo permito. Se morirán. Y así no fue. Estamos cansados. De este. Maná. 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 Y más nada que maná. Queremos carne. Está bien. Quieren carne. Les mandó carne. Les permitió comer carne. Hasta que les salieron. Por los ojos. Cada vez que hay dureza. Dios. Permite. Las cosas. Queremos un rey. Que sea como las demás naciones. Oración contestada. Le doy un rey. Como las naciones. Se lo buscó igual. Un toncel de Hollywood. Alto. Robusto. Fuerte. Valeroso. Se lo. Tal cual. Porque Dios conocía. Los reyes de las naciones. Así mismo se lo buscó. Un Saúl. Y se los llevó. Saúl. A ellos. Ven ustedes. Que con la dureza de corazón. Cuando tú insiste en algo. Digo. Está bien. Yo te lo concedo. Está bien. En sí. Terrible. Cuando está mostinado con algo. Está bien. Te lo concedo. Está bien. A ver. A ver. A dónde te va a llevar ese camino. Por la dureza del corazón. Saben ustedes. Lo que significa esta palabra. La palabra aquí. Es esclerocardian. Debe hablar cardíaco. Y la palabra esclero. O escleros. Viene de. Es que lo. O es que yo. Que significa sacar. En otras palabras. En otras palabras. Esta palabra significa. Un corazón secado. Endurecido. Y resistente. Un corazón seco. No tiene nada de Dios. Dureza. Porque. Porque. Porque tiene dureza. Porque recuerden ustedes. Cuando estudiamos. Estudiamos. La dureza de corazón. La palabra. Recuerdan ustedes. Cardioporosis. Porque la palabra porosis. Significa. Significa. Porosis. Significa. Denota. Un endurecimiento. Un cubrimiento. Con un. Con un. Con poros. O sea. Que es una especie de piedra. Indicando un proceso. De algo que se endurece. Que se vuelve como una piedra. Entonces. Cuando. Ese. Cuando termina el proceso. Ya queda algo duro. Seco. Es un corazón endurecido. Y Dios dice. Voy a contestar. Y Dios te permite. Recuerden el mensaje. Del. El último mensaje. Que predique. Acerca de Dios. Como educador. El hijo quiere. Carne. Carne. Para el hijo. El hijo quiere. La herencia. Que se la lleve. El hijo se quiere. Morir en el desierto. Que lo entierren. El hijo quiere. Que lo gobierne. Un rey. Que no soy yo. Comen a su Saúl. Que diferente. A nosotros. Que lo queremos. Liberar. También. A ver que te va. A ver. Si te va bien. En tu camino. Dejando el mío. Así que Dios te enseña. Y el aventurado. Aquel. Que se da cuenta. Que está equivocado. Y retorna. Arrepentido. Como el hijo pródigo. Porque Dios te va a recibir. Y te va a restaurar. Porque él es tu padre. Amén. Amén. La palabra griega. Dejará. Significa despedirse. Despídete del padre. Despídete de la madre. Despídete. Despedida. Y para nunca más ya. Hay que desmadrarse. Despadrarse. Para ser. Para ser para el marido. O para la mujer. Amén. Interesante. La palabra. La palabra. Repudiar. Mis hermanos. Es muy interesante. La palabra. Repudiar. Significa. Dejar suelto. Dejar libre. Apo. Apo lugo. Significa. Apo. De. O desde. Y lugo. Soltar. Desligar. Esa palabra. Eso significa. Significa repudiar. El divorcio es. Dejar libre a una persona. Para que haga lo que quiera. En otras palabras. Vete. Ya no vamos a ser más dos. O sea. Ya no seremos más uno. Seremos ya más dos. Y eso es estrés. Dos más uno. Sigue siendo uno. Como Dios es uno. Y no tendrá problema. Amén. ¿Está siguiendo? Muy bien. Ahora voy a seguir donde yo iba. Ok. Voy a resumir. Una parte que dije. Dios se para para unir. De un cuerpo. El de Adán. Toma y se para para hacer un cuerpo. Una sola carne. De una familia. Separa un hombre. De una familia. Y toma una mujer de otra familia. Y de las dos. Hace una sola familia. ¿De acuerdo? Lo que aparentemente es separar. En último análisis. Es unir. Porque Dios se para para unir. ¿Cuántos saben que Dios se para para unir? Muy bien. Tengo estas notas. El matrimonio es la unión. Escuchen. De dos carnes. Diga. Dos cuerpos. Que se hacen uno. Dos cuerpos que se hacen uno. El matrimonio es la unión de dos familias que se hacen una. Cuando la pareja se reproduce. O sea, tienen hijos. Sucede lo mismo. Dios se para una célula. De la esperma del hombre. Y toma otra. Del óvulo de la mujer. El óvulo de la mujer. Y los une. Y forma una sola carne. O sea, nace un ser viviente. Que interesante. De dos cuerpos. Un cuerpo. De dos familias. Una familia. De dos células. Un ser. El hijo. Fruto. De los dos que se vuelven uno. Cuando se casan. Siguen haciendo los hijos lo mismo. De dos a uno. De dos a uno. De dos a uno. Sigue juntando. Amén. Un hijo. Ya no es dos células. Sino una sola. Un hijo. Es fruto del amor. Y la relación. Es una parte del papá. Y otra de la mamá. Qué lindo Dios. ¿No? ¿Estamos entendidos? ¿Estás entendiendo? Muy bien. Cuando hay un divorcio. Listen to me. Escuchen. Cuando hay un divorcio. No solo se rompe el pacto. Se rompe la unión. La esencia. La naturaleza. Y el propósito de Dios. Se separan los sexos. Se separan los sexos. Que Dios juntó. Las carnes que Dios juntó. Las familias que Dios juntó. Y los hijos que Dios juntó. Tienen que sufrir la separación. Es trágico. Terrible. Es una amputación. Es una amputación. Por eso los psicólogos que estudian la conducta humana. Yo una vez leí acerca de unas estadísticas asombrosas. Las dos cosas que más producen depresión en un ser humano. Oigan bien. Las dos cosas que más producen depresión en un ser humano. Es la muerte del cónyuge. O cónyuge. Me gusta la palabra cónyuge. Porque viene de conyugal. De ponerse yugo. Como el original lo dice. Algunos dicen. Dicen cónyuge. Pero correcto. Si vamos a lo original. Es conyugal. De ponerse el yugo. Muy bien. Así que me gusta conyugal. Para que siga el origen de la palabra. De ponerse yugo. Hay dos cosas. Que son 100% depresión. La pérdida de uno de los dos. En el matrimonio. Por eso cuando se muere un viejito. Poco después se muere el otro. Cuando es así en la cama. Y no ve a nadie. Ay Dios mío. Que vacío. Que tremendo. Amputación emocional. Y lo segundo que produce depresión. Al 100%. Es el divorcio. Los psicólogos no pueden entender. Pero yo se lo entiendo. Ellos dicen que no entienden. Como una pareja puede durar 20 años peleando. Ofendiéndose. Y al final se separan. Y mientras dura el trámite del divorcio. Cada uno se va por su lado. Y consigue una pareja. Y están emparejados. Pero cuando el abogado los llama. A firmar el divorcio. Experimentan una depresión. Fíjense que no se querían de. Para ellos separarse era la liberación. Y ahora sienten una profunda depresión. Y culpabilidad. ¿Saben por qué? Porque eran dos. Que se separaron a la fuerza. O sea. Era uno que se separaron. Y se volvieron dos. Y por eso produce dolor. Es como una amputación. Es como cuando. Imagínate. Es como una operación. Se anestesia. Y ya. Separar. Pregúntenle a personas que. Que tenían un buen matrimonio. Que lo perdieron. Para que vean el dolor que produce. Porque el uno se vuelve dos. Y ahí se daña todo. Porque eso no fue lo que Dios diseñó. Tengo unos pensamientos finales para ustedes. Que es la conclusión. El matrimonio es un pacto. ¿Qué es matrimonio? Escuche estos pensamientos. Muy importante. Moisés. No Dios. Permitió el divorcio. Por causa de la dureza de corazón. El divorcio es una permisión. No voluntad de Dios. Es. Es como. Ya puse los ejemplos de la poligama. La esclavitud. Etcétera. Etcétera. Muy bien. Yo dije que. Divorcio es un atentado. Contra el propósito de Dios. Ahora te voy a dar. Una segunda definición. Divorcio es dureza de corazón. O rebelión. Contra el propósito de Dios. Escucha iglesia. La única. Causa. Por la cual. Es justificable. El. El. Divorcio. Según Dios. La única. Causa. Es por fornicación. O adulterio. Lo dice la Biblia o no. La única causa. No significa que tiene que ser así. Si el. Si la parte ofendida no quiere perdonar. Tiene todo el derecho. A romper el. El pacto. Ahora. Interesante. Lo que yo voy a decir ahora. No tengo el tiempo para buscar estos textos. Pero ustedes lo conocen. En primera de Corintios 6. Del 13 al 20. Pablo habla. El apóstol Pablo habla. De. Habla del. Habla de. En primera de Corintios. Habla del pecado de la fornicación. Y dice que. El que se une. Con una ramera. Una prostituta. Llega a ser una carne con ella. Una que. Oigan esto. No está hablando de que usted se casó con otra mujer. Con una ramera. Si usted se une. Un coito. Relación sexual. Usted. Llega a ser una carne. Con esa persona. Dice la Biblia. Pero esas personas que tienen tantas ataduras. Y no saben que. Se acontaron con tantas mujeres locas. Con espíritus malos. Y no saben. Cuanto. Cuanto adquirieron. En esa. En esa. En esa penetración. Porque así le llama la Biblia. Penetración. No saben. Cuanto. Cuando derramaron su fuerza. En ese lugar. No saben. Esto es espiritual. Amados. Esto no es. Esto. Esto no es vulgar. Esto es espiritual. ¿Por qué? Dice. Oigan bien. Para que entiendan por qué. Entiendan por qué. Porque es justificable. El divorcio. Cuando hay fornicación. Porque en la fornicación. Usted le está tomando el cuerpo. Vamos a suponer que yo soy infiel a mi esposa. Que Dios me libre. Entonces yo. Yo soy una carne con ella. Entonces yo. Yo que soy una carne con ella. Hago así. Y me uno con otra mujer. Quiere decir que soy una carne. Ya dejo de ser. Uno con ella. Y ya soy dos. Porque tengo otra aquí. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque ya tú dejaste de ser uno con esa persona. La persona del pacto. Para hacerte uno con otra. Y ya se perdió la unicidad con esta. Para hacerte uno con aquella. Y ahí dice Dios. Ya. Ya dejaste de ser uno con la que. Fuiste uno. Ahora te hiciste otro con otra. ¿Usted está entendiendo? Ahora ven ustedes. ¿Por qué es justificable? Porque ya usted rompió el propósito de Dios. De ser uno. Porque en la fornicación. Usted deja de ser uno con la persona. Y se hace uno con otra persona. Y ya usted rompió. Rompió. El pacto. El propósito. Y la semejanza que tiene el matrimonio con Dios. Para mí es muy profundo esto. Muy profundo. Ahora yo entiendo por qué Dios justifica el divorcio. Ahora una cosa. Atención acá. Escuchen esto. Muy interesante esto. Cuando hay perdón. Cuando hay perdón. Y la persona ofendida. O perdona a la otra persona. Vuelven a ser una sola carne. El perdón restaura. El perdón sana. Escucha. El perdón sana. Eso es lo que pasa con nosotros en nuestra relación con Cristo. Cuando nosotros pecamos. Estamos siendo infieles a Cristo. La fornicación según Pablo es un pecado contra el cuerpo. ¿Contra qué? Contra el cuerpo. Contra el cuerpo. De un solo cuerpo. Hizo Dios. Hizo Dios a la mujer. Hizo Dios a la mujer. Hicieron dos de ese cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Cuando la iglesia peca. Fornica contra Cristo. Y lo ofende. Cuando Cristo perdona. Restaura la relación. Y llega a ser uno de nuevo. Solo el perdón. Es el antídoto contra el divorcio. ¿Qué yo dije? Díganlo otra vez. Solo el perdón. Es antídoto contra el divorcio. Ojalá que aquellos que se han divorciado. Fíjense una cosa interesante. No tengo el tiempo. Pero cuando Moisés habla del divorcio. En Deuteronomio 24. Uno en adelante. Líganlo después en su casa. Dice que si una mujer es repudiada. Con su marido. Y el marido va y se casa con otra. Porque a veces. Era por cualquier cosa. Que le daban carta de divorcio. Hasta porque se le quemó el arroz. Te vas de casa. Así mismo era. Dice que era por cualquier cosa. Moisés dice cualquier cosa indecente. Pero ellos por cualquier cosa la despedían. Y la cambiaban. Escúchenme. Pero fíjense. Ese mandamiento. Aunque parece. Que a favor del hombre. Era a favor de la mujer. Porque miren lo que dice. 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 Que cuando. Y así dicen los intérpretes también. Cuando. Cuando la mujer. Cuando el hombre la menospreciaba. Y se casaba con otra. Entonces. Ella se iba a casar con otro. Ya porque tiene. Dice que tiene libertad para casarse con otro. Si. Ella. Se moría esa persona. Y el primer esposo venía. A buscarla. Dice. Por la ley. No se podía casar con ella. En otras palabras. Que la ley. La restauración no existía. En otras palabras. En la ley. Pero en Cristo sí. En Cristo. Si te divorciaste. Al final. Se te muere la mujer. Que tomaste después. Y después. Se enviudó. Tu esposo. Y se encuentran los dos. Se pueden restaurar otra vez. Y comenzar de nuevo. Porque. En el Nuevo Testamento. Hay perdón. Y el perdón. Sana y cura. Que lindo es Dios. ¿Te entiende eso? Yo te puedo predicar dos mensajes. De este mensaje. Pero. Es muy difícil dejarte así. Es bueno que aparezca todo este mensaje. Aunque después lo editen y aparezcan dos. Pero. Te tengo que decir esta palabra. Porque. Te voy a hablar. El matrimonio como. Como un pacto. ¿Cuál es la relación entre. Entre el. Entre el propósito. Pacto y el amor. Porque el. El. El matrimonio es propósito. Es un pacto. Y debe ser por amor. A veces separamos. O desligamos el propósito y el amor. Pero estos son inseparables. Como el fondo y la forma. Hay quienes dicen. Es necesario casarse por propósito. Y no tanto por amor. La verdad es que. Donde hay propósito. Hay amor. No es que va a haber amor. El amor es un principio divino. No una emoción humana. El amor no es una obra de la carne. Sino un fruto del espíritu. Escuchen. Si el propósito. Es de Dios. Este lleva consigo el amor. Como esencia y motivación. Que yo dije. Si el propósito es de Dios. Este lleva consigo el amor. Como esencia y motivación. Pedro dice. Que a Jesús lo amamos. Sin haberlo conocido. Primera de Pedro 1.8. ¿Cómo usted puede amar a alguien. Que usted no ha conocido? Bueno fue lo que hizo. Isaac con Rebeca. La amó. Sin conocerla. Dice que metanme la vida. La amó. Amó a primera vista. Yo creo que fue antes de la vista. Si porque el padre se le eligió. Y el creyó. Que Dios estaba dirigiendo al padre. Y la amó. Estaba allá orando inquieto en la tienda. Y dice. Ay cuando me la traen. Cuando me la traen. Señor. Señor. Estaba orando. Y dejaba de orar. Mirando a ver el desierto. Hasta que vio esos camellos que venían. Ay santo. Y cuando vio la rebequita. Ay. Estaba babiando el hombre allá. Feliz. Porque Dios se la eligió. La amó. Sin haberla conocido. ¿Por qué? Porque había propósito. Puede ser que. Que usted no sienta al principio. Esa pasión. Esa. Ese amor novelesco. Platónico. No, no, no. Pero luego va. A experimentar. Si es Dios el que te la eligió. O te lo eligió. Estoy hablando. En el propósito de Dios. No en que tú te inventaste. Que tuve un sueño. Que comí mucho anoche. Y me soñé con ella. Y que ahora es mía. No, no, no. Estoy hablando. Algo probado y comprobado. Que viene de Dios. Muy bien. Escuchen ahora. Voy a. Estoy hablando de la relación. Entre pacto. Propósito. Y amor. Atención. Que es muy importante. Estos pensamientos. El amor. No es una impartición. Cuando nos casamos. Es la esencia y naturaleza. De Dios. En aquellos que Él unió. Cuando Dios unta. Él da amor. Él da amor. Juan el apóstol dice. Todo aquel que ama. Es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Porque Dios es amor. Primera de Juan. Cuatro. Siete y ocho. El amor es eterno. El amor nunca deja de ser. Porque siempre ha sido. ¿Por qué nunca deja de ser? Porque siempre ha sido. El famoso texto. De Primera de Corintios. Trece. Siete y ocho. El amor. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y se saldrán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Pero el amor permanece para siempre. Escucha iglesia. En todo lo que hay propósito de Dios. Es necesario que haya pacto. ¿Qué yo dije? En todo lo que hay propósito. Tiene que haber pacto. Toda la Biblia revela. Que en todo lo que hay propósito de Dios. Él requiere un pacto. El pacto es la manifestación. O el compromiso del propósito. ¿Qué yo dije? Poderoso pensamiento. El pacto es la manifestación. O el compromiso del propósito. En otras palabras. Como hay propósito. Me caso. Me enyugo. Me encolo. Me engomo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que hay propósito. Amén. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? A ver. A ver si pueden aplicar la palabra. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? Porque es un Dios de propósito. Ah. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? Porque cada vez que Dios va a comenzar un propósito. Hace un pacto. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? Escucha ahora los pensamientos que siguen. Ahora va a entender por qué el matrimonio es tan elevado. Escuchen esto. En el caso de los hombres. Los pactos se realizan. Para asegurar los propósitos. En el caso de Dios. Se realizan. Para manifestar la seguridad. Y la permanencia del propósito. Y no para asegurarlo. Dios no necesita asegurar nada. Él en sí mismo es la seguridad. Todo lo de Dios está seguro. ¿Usted ve la diferencia? Vamos a casarnos. Porque yo quiero que sea mía. Para que nadie me la quite. Me voy a casar con la rica. Para cuando. Para heredar. Y quieren. Hacer un pacto. Pero para asegurar algo. ¿Por qué ahora no se quieren casar? Porque no quieren asegurar nada. Porque no quieren pagar el divorcio. Porque el caso. Cuando hay matrimonio. Las puertas se cierran. Y no se abren. Como la cárcel. Pero en el amor libre. Lo dice amor libre. Me voy cuando yo quiero. No hay compromiso. Por eso no. No hay pacto. Escuchen jovencitas. Y jovencitos. Esos que dicen. ¿Para qué un papel entre tú y yo? Si nos amamos. ¿Cuánto? Dijeron que se amaron. Y se casaron. Y miran que lio están. No. No es el papel. Es el compromiso. De que hay un propósito. Hay un pacto. Sigan conmigo. Amén. Todo propósito en la Biblia. Dios lo selló con un pacto. Toda relación la selló con un pacto. Diga. Toda relación y todo propósito se sella con un pacto. Escuchen este pensamiento. Dios no hace pactos para comprometerse. Sino para manifestar. Que por carácter y naturaleza. Él está comprometido. Que yo dije. Dios no hace pactos para comprometerse. Sino porque ya está comprometido. Y él no cambia. Por eso dice. Lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Porque el pacto de Dios. Es incondicional. Porque ama todavía a Israel. A pesar de la dureza de su corazón. Y que rechazaron a su propio. ¿Por qué? Porque hay propósito con Israel. Perdónenme. Los judíos no se merecen nada. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero Dios. 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 Ama. Y cuando ama. Traza un pacto. O traza un propósito. Y con el pacto sella el propósito. Para decir. Lo dije. Lo retengo. Lo confirmo. Y como yo no cambio. En mí no hay sobra de variedad. Soy el mismo. Ayer. Hoy. Por los siglos. Lo que Dios juntó. Jamás. Lo separe el hombre. Amén. 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 Les sigo leyendo rápido. Para terminar. Porque me da pena. Terminar estos pensamientos poderosos. Colosense 3.14. Dice. Vestidos del amor. Que es el vínculo perfecto. Que es el amor. Todo el que se case debe vestirse del amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. El vínculo es lo que une. Escuchen ahora. En los pensamientos. El pacto. ¿O quieren ver este pensamiento? El pacto. El pacto. Es el vínculo del propósito. Que yo dije. Y el amor. Es el vínculo del pacto. Wow. El pacto. Es el vínculo del propósito. Lo que. Lo que. Cuando usted se casa. Es un pacto. Para vincularse al propósito. Con esa mujer. O con ese hombre. Y el amor. Es el vínculo de ese pacto. Que debe regir el pacto. Es el amor. Y el amor lo derrama a Dios en usted. Cuando hay propósito. Así que. El amor es el vínculo del pacto. Perdón. El pacto es el vínculo del propósito. Y el amor es el vínculo del pacto. Escuchen ahora. Lo que manifiesta. Que estoy unido al propósito. Es el pacto. Que eso es lo que revela. Que estoy unido al propósito. Y lo que revela. Que estoy en el pacto. Es el amor. Que es lo que revela. Que estoy en el pacto. El amor. Santo Dios. Porque tenemos 40 años. Casados. 50. Algunos viejitos. 60. 70 años. El amor. Sin amor. Nadie dura 70 años. Nadie soporta. 70 años sin amor. Perdónenme. Es así. Es así. Los que son llamados. Escuchen ahora. Los que son llamados. A un propósito. Están vinculados. Inseparablemente. En un pacto. Que yo dije. Los que son llamados. A un propósito. Están vinculados. Inseparablemente. En un pacto. Y el amor. Es el vínculo perfecto. De ese pacto. Santo Dios. Te lo voy a leer otra vez. Los que son llamados. A un propósito. Piense en el matrimonio. Como cualquier otra cosa. Pero estoy hablando del matrimonio. Los que son llamados. A un propósito. Están vinculados. Inseparablemente. En un pacto. Y el amor. Es el vínculo perfecto. De ese pacto. Escuchen ahora. Esa es la razón. Por la cual. Los que están unidos. En un propósito. A través de un pacto. Están vinculados. Perfectamente. Por el amor. Que yo dije. Esa es la razón. Por la cual. Los que están unidos. En un propósito. A través de un pacto. Están vinculados. Perfectamente. Por el amor. Por eso. Los que están unidos. Por un propósito. En el amor. Todos lo sufren. Todos lo soportan. No buscan lo suyo. Se perdonan. Se aceptan. Y nunca se divorcian. Porque lo que Dios juntó. Jamás. Lo separe el hombre. Amén. Y yo quiero terminar. Ponerle un sello. A este mensaje. Y que pena. Que no tengo el tiempo. Para leer este pasaje. Pero ustedes lo conocen. Muy bien. Este pasaje. Se lee. Muchas veces. En las bodas. Y es. Ruth 1. Del 6 al 18. No tienen que buscarlo. Ruth 1. Del 6 al 18. ¿Recuerdan ustedes cuando. Noemí. Y Ruth venían de Moá. ¿Recuerdan ustedes? Que Noemí le dice a las dos mujeres. Ya. Mis dos hijos murieron. Ya no hay. Ya no hay razón. Para yo retenerlas a ustedes. Atención acá. Atención. No hay razón para yo retenerlas. Mis hijos murieron. Según la ley. Ustedes están libres. Para casarse de nuevo. Yo no puedo. Aún si yo me casara ahora. Y tuviera hijos. Ustedes no van a esperar. Para que mis hijos se casen con ustedes de nuevo. De acuerdo a la ley del levirato. Así que. Vamos. Cada uno tome su camino. Pero que dijo Ruth. Dice Ruth. Vive Jehová y ve mi alma. Que no te dejaré. Dice. Dice. Donde tú vayas. Iré yo. Donde tú vivas. Viviré yo. Donde tú mueras. Moriré yo. Tu pueblo. Será mi pueblo. Y tu Dios. Será mi Dios. Escuchen ahora. Conocen ese pasaje. Tan conocido. Escuchen ahora. La aplicación de este pasaje. Aplicándolo a estos pensamientos. Ruth. No hizo. No estaba haciendo un pacto con Noemí. Cuando le dijo estas palabras. No estaba haciendo un pacto. Lo leemos como un pacto. No. No. Ella no estaba haciendo un pacto. Sino que le estaba recordando. Que entre ellas había un pacto. Es muy distinto. Ella no estaba haciendo un pacto. Ella y ella. Se murieron. Mi esposo se murió. Pero con la muerte. No termina el pacto. Tú y yo estamos ligados. Noemí. Así que se fue el vínculo de unión. Pero se queda el propósito. Y el Dios que me juntó contigo. Me tendrá que separar. Porque lo que Dios juntó. No lo separe jamás. El hombre. Una moabita pagana. Tiene más revelación. Que los cristianos del siglo XXI. Que a lo que procede de Dios. Ni a una muerte. No debe separar. Porque con la muerte. No termina el propósito. Comienza el propósito. O acaso el pacto de Dios. Termina. Con tu muerte. Con la muerte de Cristo. Comenzó el propósito. Una mujer entendida. Muy entendida. No estaba haciendo un pacto. Estaba diciendo. Ley Noemí. Entre tú y yo. Hay propósito. Hubo un pacto. Y hay amor. Y esas tres cosas son inviolables. E inseparables. Te lo recuerdo Noemí. Contigo sigo. Contigo sigo. Hasta el fin. Le estaba recordando. Y manifestándole. Que había un propósito. En la unión entre ellas. Y también un pacto. Y que por consiguiente. Aunque. Aunque murió su esposo. Que era el vínculo. Que visiblemente. Las unía. Había un propósito. Y un pacto. De amor. Que permanecía. Escuchen esto. Ruth fue fiel. Al amor. Al pacto. Y al propósito. Dios reveló. A través de ella. Que estos permanecen. Aún cuando. Aún. Se cumplen. Cuando todo lo visible. Se muere. Dios reveló. A través de Ruth. Que el pacto. Y el propósito. Siguen. Vigentes. Aunque. Lo que vincule. Se muera. Abraham. Creyó. Que Dios. A un muerto. Su hijo Isaac. Podía levantarle hijos. A un del polvo. Dice la Biblia. Pero Ruth. Creyó. Que Dios. Podía levantarle propósito. Y descendencia. Aún sin esposo. Esto lo logró. Por medio. De la redención. A través de vos. Dígame. Hubiera encontrado propósito. No le tenía Dios guardada. Una redención. Y un linaje. Y una descendencia. De la cual nació Cristo. Esta mujer tenía visión. Saben ustedes. ¿Qué fue la visión? Respetar lo de Dios. Y porque respetó lo de Dios. Sin entender. Dios lo que nadie ha visto. Usted no tiene que entender todo lo de Dios. Pero someterse a lo de Dios. Y el fin será vida. Será honra. Será linaje. Será propósito. Ven. Y todos los matrimonios. Que respeten. Lo que Dios juntó. Y respeten el propósito. Escúchame. Aunque se mueran los dos. Sus obras. Como ustedes seguirán. Seguirán en los hijos. Seguirán en los nietos. Seguirán en los bisnietos. Porque Dios solo prometió. Que tus hijos vendrán. Verán sus obras. Y tus nietos. Verán su gloria. Que poderoso. Que poderoso mensaje. Lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Dios es soberano. Y permite las cosas. El Espíritu Santo. Me hizo mudar del matrimonio. A relaciones. A relaciones. Yo he aprendido. A no desligarme de nadie. Con quien Dios. Me ha unido. A menos que ya. Yo he dicho. Terminaste con este. Yo me he tenido que tener muchos muertos encima. Por muchos años. Y parezco un tonto. Pero yo digo. Yo no fui que me hundí con esta persona. Fui Dios que me hundó. Y yo seré fiel hasta que Dios diga. Y Dios me dijo. Ya con fulano terminaste. Terminé con fulano. Y hasta me duele. Tererme muerto de encima. Porque fue Dios que me lo puso. Yo me hubiera. Yo no hubiera pensado así. Pablo y Bernabé. Cuando Dios dijo. Juntadme a Pablo y a Bernabé. Para la obra del ministerio. Y porque una dureza de corazón entre ellos. Una discusión. No pequeña. Se separaron. Y Dios en su soberanía. Hizo dos. Dos. Hizo dos. Dos equipos evangelísticos. O apostólicos. Y cumplió su propósito. Pero su plan original. No era un permiso. Era una voluntad. Yo le digo hoy a mi esposa. Lo que Dios juntó. No lo sepa el hombre. Pero yo le digo a los ancianos de la iglesia. Y a los líderes. Con quien Dios me juntó. Por todos estos años en el servicio. Tú no me elegiste a mí como pastor. Y yo no te elegí a ti como oveja. A ti y a mí nos juntó el Señor. Y tenemos que tener el amor y la paciencia. Y la tolerancia para soportarnos. Perdonarnos. Aceptarnos. Hasta que se cumple el propósito de Dios. Porque todo solamente se aplica al matrimonio. A toda relación. Y a todo compromiso. Donde haya propósito. Solamente Dios tiene derecho. A separarte de lo que Él te juntó. Oremos a Dios. Padre Santísimo. Dios mío. Estas son palabras mayores. Pobre y miserable. Aquel que la menosprecie. Y la vea como palabras. Cualesquiera. Aquí hay demasiada esencia. No solamente de revelación. Este es un pilar de tu reino. Y tú saliste hoy en defensa del matrimonio. En defensa del propósito. En defecta del amor. En defensa del establecido. De lo que tú juntaste Señor. Yo quiero pedirte perdón. Por mí. Por mi casa. Perdón. Por tu iglesia. Perdón por la iglesia. En todos los siglos. Te pido perdón. Por cada divorcio. Que ha habido. En la iglesia. Desde Cristo. Para acá. Perdona a Dios. Perdona a Dios. Perdona a Dios. No es momento. Para sentirnos culpables. Sino para perdonarnos. Pero hoy. Vamos. Ojalá. Que hayamos visto. Como nunca hemos visto. Para saber. Lo que es un propósito. Y un pacto. Que nos vincula. Al propósito. Y que es administrado. A través del amor. Y el amor. Todo lo puede. Lo sufre. Y lo soporta. Por eso estamos juntos. Tantos años. El Dios. Que me trajo a esta iglesia. Es el mismo. Que me tiene que llevar. Porque si me junto. Con este pueblo. Permanezco con este pueblo. Y nadie puede separarme. No tengo permiso. De Dios. Para separarme. De aquel. O de aquellos. A quienes Dios me junto. Ayúdame como Ruth. A respetar los pactos. Y los propósitos. Dios. Porque siempre hay un galardón. Esta pobre mujer pagana. Llegó a convertirse en la reina. Entre las mujeres de Israel. De ella nació David. Y nació Yeshua. Y tú le diste el linaje. Como dice aún. Aún. Muerto su marido. Señor. Por redención le diste otro marido. Y le diste descendencia. Porque tú aún de las piedras. Puedes sacar hijos a Abraham. Porque tú eres Dios. Así tú vas a recompensar. A los matrimonios. Que se mantienen juntos. Y unidos. Y a los ministros. Que se mantienen juntos. A los compromisos. De pactos. Y de propósito. Ayúdanos Dios Santísimo. Asimilar esta palabra. A vivirla. Que nunca se nos olvide. Que tú grabes. Con cincel de hierro. Y punta de diamante. En el espíritu. Las palabras. Para que todo lo que es espíritu farisaico. Salga de nosotros. Lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Que nunca por dureza de corazón. Tú tengas que darnos permiso. Para hacer cosas. Que están en contra de tu propósito. Jamás. No me permita. Jamás. Que me endurezca. De tal manera. Que tú tengas que. Darme permiso. Para hacer cosas. Que no están de acuerdo. A tu propósito. Y de tu voluntad. Perdónanos Dios. Y permite que. Todos aquellos que se han divorciado. Se perdonen también a sí mismos. Y se olviden del pasado. Y comienzan a construir bien. En el presente. El espíritu del Señor. Me dijo. Y se me olvidó. Estas palabras. Y quedan hoy como. Como una voz profética. Un mensaje para aquellos que se han divorciado. Las palabras. Serán las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos. Que no saben lo que hicieron. No. No vino ahora. Antes del mensaje. Y ahora me lo recordó Dios. No sabíamos. Lo que hacíamos. Perdónanos Dios. Cada vez que hemos roto un pacto. Y un propósito. Perdónanos. Perdónanos Dios. No tenemos el derecho. A desunir lo que tú untaste. No Señor. El sello. De lo que tú unes es eterno. Porque tú eres eterno. Por eso nadie nos puede dar apartar de tu amor. Ni tribulación. Ni angustia. Ni persecución. Ni hambre. Ni peligro. Ni cuchillo. Cierto que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades de lo presente. Ni lo proveniente. Ni lo alto. Ni lo bajo. Podrá separarnos. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió. Pacto. Resucitó. Propósito. Señor Dios para darnos vida. Gracias. Oh Dios. Porque tu amor es invariable. Tu propósito no cambia. En ti no hay sombra de variedad. Así yo quiero ser. Y quiero que la iglesia lo sea. En toda relación. Y en todo propósito. Quiero ser fiel. Y soportar aún la vergüenza. Con tal de mantener el propósito Dios. Danos el perdón. Y enseñamos a perdonar también. A nuestros. A nuestros cónyuges. A nuestras. A nuestras. A nuestro compañero o compañera. Que el amor. Que el amor de Cristo. Convertido en perdón. Sea un bálsamo. Restaurador. Para cada hogar. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro por ti mi hermano. Como si el mismo Jesús. Orara por ti. Si cometiste el pecado. De separarte de lo que Dios te juntó. Yo vengo a decirte que la sangre de Cristo. Te limpia de todo pecado. Pero si todavía. No te has separado de lo que Dios te juntó. Que este mensaje sea para ti. Un antídoto. Que te preserve y te guarde. Y que tú entiendas. Quien es Dios. Y cuando el junta. Y el determina un propósito. Por ser lo que el es. Nunca debe variar. Que seamos preservadores. De lo que Dios estableció. Porque al fin nos pasará como Ruth. Veremos la honra. En el linaje. Y en la posteridad. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!